Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. También nos vamos a comunicar con el Instituto Nava... Walford, a ver... ¿Cómo? Walford. Rápido, organice. Marfa. Rápido, organice. Hola, quiero denunciar que Maxi se gasta todo el dinero de nuestra casa en regalos para otras chicas. Estoy indignada. ¿En serio? Uy, hermano. ¿En serio, Max? No, David, solamente un whisky con miel. Ah, no, el whisky sí se perdona. Ok, gracias. ¿Y por qué le echas miel? No, no, es que la verdad no lo menciono porque nos debería patrocinar la Vibra Party, pero ese whisky con miel... Ah, ya. Es malo que no alega por el gasto, sino por la miel. No, no, es un whisky ya viene con miel. Gracias. No, no me dejan aditar a mí. Maxito, ¿tienes investigación? Señores del whisky con miel, patrocine la Vibra Party. Lo máximo. David, claro, claro que sí, tengo estudio. Pues no, la verdad, aún no tengo, David. Pero, pero sí me recuerda los temas que hemos tratado hoy, los escribo y quizás salga un estudio que haga las delicias de la mañana. Hoy, Maxito, estamos hablando de la nueva novia de Brad Pitt y su mansión. La nueva, hoy de la bolita. Tiene un niño, tiene un niño como de cuatro años, yo ya la miré y todo se ve. ¿Y a la miré? Pero Maxito ya... Uy, Maxi, re chismoso. ¡Papito! Sí, Maxi. ¿Extrañas esa decepción del chisme que antes te correspondía? Sí. Es que Brad Pitt me cae tan bien. Me cae muy bien y estaba... Ah, me cae bien Brad Pitt, debo decirlo. Es chévere Brad, no sé nada de él. El marido es bacán, yo lo he visto en varios programas. Sí, yo he escuchado cosas pesadas del tipo. Yo no en películas, sino lo he visto en programas, en realities. Sí, así es, buena gente. Con mi esposito como que era Pijín, Pijín. Exacto. Ah, pero eso no lo hace malo, Nata. ¿Eso no lo hace malo? ¡Oh, Karen! ¿Sí, eh? Es un objetivo lo que para tratar. Lo que para tratar es malo. Drogas infidelizadas me parece bien. Que tratara mal a la gente, que no sé qué. Nunca hay un escándalo raro. Se ha separado cordialmente con sus exesposas, que sí de veintes, tuvo sexo y rock and roll. O sea, Nata, si a ti te dicen que alguien es infiel, te cae mal como amigo. ¿A mí no es problema de él? Sí. Eso es, sí. No quiero andar con gente así. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Evera Flor! ¿No me junto con el novio suyo y el mío no se junta con ese? ¿Por qué? Eso. No, no, no. Lo voy a llevar donde las niñas. ¡Oh, hombre, Nata! ¡Aterricemos la fidelidad! No, 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 no. Bueno, pero ¿qué va a vivir a Brat y su nueva novia, veintipico de años menor? David, ¿qué más? A ver. Bien, Maxito y usted. Bien, Maxito y usted. Ah, ya. ¿También, Maxito? Estamos hablando de incompatibilidad financiera. Infidelidad financiera. ¿Cuándo no se entiende financieramente? ¡Ese puta! Pero por el propio Pip gastándose todo en drogas y la pobre Angelina sosteniendo la casa. ¡Ay, pobre! ¿No se gastó? ¿Practivo no se gastó? ¡Claro que sí! ¡Ay! El mismo reveló su exceso de drogas. Se tomaba uno que otro whiskycito. Y ¿cómo no? Con ocho niños adoptados y con Angelina yo le he poniéndole pereque. Te voy a encantar. Maxito, ¿le salió alguna investigación con toda la información que le dimos? A ver, investigación. Aquí salió la investigación hablando de la incompatibilidad financiera que David mencionó. El título del estudio para hoy es... ¡Análisis de incompatibilidades varias! ¡Adiós! Espero, pues, pronunciar bien incompatibilidades durante este estudio. Pero, señor de los números, usted que es tan... Incompatibilidades. Señor de los números, usted que es tan bien pronunciado, anuncie la primera etapa de este estudio. ¡Extra! 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 Análisis de incompatibilidades varias. Ella escucha la voz magistral de Camilo Sexto. Él, el autotune de Camilo a secas. ¡Uy! ¡Uy! ¡Esa es una incompatibilidad fuerte! ¡No! ¡Y grave! ¡Grave! ¡Sí, sí! ¡Muy grave! ¡Sí, sí, sí! ¡No! Pero, ¿qué conste que solo dije Camilo a secas para que la...? ¡Ah, no, Camilo es a secas! ¡Qué pena! ¡Ay! ¡El mismo nombre! ¡Dios! ¡Dos estilos diferentes! ¡Ay, pero por favor! ¡La embarres! ¡Bla, bla, 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 bla! ¿Qué es eso? Análisis de incompatibilidades varias. ¡Arias! 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 ¡Número 10! ¡Arias! ¡Uy, Dios mío! Esto... Esto está triste. Él baila tango y sabe los movimientos y las vueltas del merengue a la perfección. ¡Uy! Ella solo raya reggaetón y perreo. ¡Uy! Esa es una incompatibilidad difícil. ¡Tremenda! Pero si raya bien reggaetón, ¿puede bailar merengue? ¡Sí! ¡No! ¡No, no! ¡Sí! ¡No! ¡Qué sí! O sea, si ha... He visto caballeros que rayan a la perfección reggaetón. Solo tienen que pararse ahí y menear la cadera sin ningún tipo de ritmo y ella la mueve hacia atrás. ¡Ay, qué mentira! Necesitan mucho ritmo. ¿Eso cómo se ve? Y necesitan saber mover la cadera, claro. ¡No, no, no! Es que las vueltas del merengue, no, no. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Se nota que no saben bailar reggaetón. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué son los números? ¿Para cuál vamos, por favor? Top número nueve. ¡Uy, Dios mío! Él está viendo en la carnicería la careta de cerdo salivando e imaginando el sabor y la sustancia en los fríjoles. ¿Ella es vegana o new vegan? ¡Uy, no! ¡Uy, no! Eso me parece difícilísimo. Yo tenía un amigo que era súper, o sea, súper carnívoro, un argentino, ella súper vegetariana. Pero el tema es que ella ni siquiera soportaba que en la misma sartén pusieran, o en la misma parrilla pusieran carne. ¡Uy, súper difícil al final! ¡Uy, eso es dramático! Yo veo gente que arrienda, por ejemplo, habitaciones y dice, se arrienda habitación a chica vegana. ¡Claro, claro! Porque es que la vegana viendo cómo fritan todo y parten y... Me dejó la paga. Pero a mí me parece que es súper debable, desde que no sea radical. Yo sí conozco parejas que lo llevan muy bien. No, 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 no que se provoquen que les dé asco o lo que sea. Ah, si les contamina. Claro, a ella le da ver asco, no era que se antojara. Y pues era que se antojara. Yo por ahora sigo abrazando la oreja de cerdo en unos frisoles. ¡Ay! Pero más... Oiga, quiero hacer frisoles, sí. Es súper respetable. ¿Qué son los frisoles sin la sustancia? Análisis de incompatibilidades varias. Varias, varias. ¡Varias! ¡Arias! ¡Arias! Top número ocho. Análisis de incompatibilidades varias. Ella es religiosa, extrema, con votos de sobriedad, fiesta y votos virginales. Él, él es Duber Arley y le dicen en el barrio, el Todas Mías. ¡Uf! Sí que he visto relaciones acabarse por las religiones. ¡Uy! Uy, sí, eso es muy complejo. En Todas Mías se cuadró con Ana María. Todas Mías. Uy, pero yo si quiero decir una cosa. Yo, es decir, para mí es más manejable que si yo entradita voy a arrancar una relación, sepa cómo es el tema de la religión. Claro. A mí me parece más duro cuando en el camino uno de los dos se transforma. ¡Uy, sí! Uy, esa sí me parece injusta, además. Me parece un pecado divino que en el camino se da. Pero mire, un momento. No, sí, pero es un pecado. La pregunta es esta. Si se conocieron bien los dos ahí, pero a veces sale bien porque si ella lleva sufriendo con él porque él es un borracho y de repente Cristo lo invade. Cristo lo invade. ¡Ah, claro! Ya no veo, Cristo está en mí. Entonces, ahí es buena noticia. Sí, Maxito, pero a veces pasa que usted va bien en su relación y de un momento a otro le dio el arrebato y uno la perdió. El arrebato es muy raro. Sí, claro, porque le exigen ir a misa a acompañar. Con arrebato. Sí, o sea, es súper católico. Ella se volvió súper, súper cristiana. No me voy. Y esto es muy difícil, muy difícil. Por eso, si ven cómo analizamos de delicioso en esta sección, se llama análisis de incompatibilidades varias. ¡Arias! 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 Número 7. ¡Ay, carajo! Él, él apenas perdió la virginidad y quiere desfogar su pasión hormonal ante todo. ¡Ush! Ella es nata. ¡Arias! ¡Arias! ¿Arias? ¡Carajo! El título es análisis de incompatibilidades varias. ¡Arias! Diga incompatibilidades. Top número 6. ¡Incompatibilidades! 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 Muy serio, sí. Análisis de incompatibilidades, las 6. ¡Ades! Ella, ella le está cogiendo el sabor a varios tragos, cócteles, y compró una cata virtual de whisky. Y él acaba de salir de Alcohólicos Anónimos. ¡Ay, no! ¡Qué pecado! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero se recuperó. Ayúdenlo, no le ponga la tentación ahí enfrente. Pero es muy duro. Pero... Es muy duro. Pero sí. ¿Quién se tiene que aguantar? ¿Los 5 que quieren whisky o el que acaba de salir de Alcohólicos Anónimos? Los 5 que quieren whisky, obviamente. ¡No! ¿Por qué? ¿En qué cabeza de Alcohólicos Anónimos? Pues si lo aman y lo apoyan, obvio, es mucho más grave. Es un proceso de whisky. Pero, carecita, hay 5 que se quieren tomar un whisky, ¿qué culpa? Claro, pero si lo quieren, si es un desconocido, bueno, pero si no, ¿cómo no le van a ayudar? ¿Perdió el curso? ¿Tiene que aguantar? ¿Qué bobo? Claro. ¿Qué se bajó? Uy, de verdad, ustedes sí. Ahí va otra duda. ¿Está en la reunión? Que sea un familiar de ustedes, los veo, que sea un familiar de ustedes, los veo. Carecita, un momento. Bobos. Sí, o sea, según tú. 5 deben aguantarse. Aguantarse. En vez de aguantarse, uno. Obvio, si estoy yo con mi esposo y salió de un proceso tan difícil y lo logró sacar adelante, pues me aguanto hasta que él esté mejor. No lo lleves, no lo invites. Karen sí, pero los otros 5 van a pasar a palos secos. Si no les interesa a la persona, pues es un desconocido. Ahí va. Por eso, déjalo en la casa. Yo me acabo de recuperar de alcohólicos anónimos y David está chupando. Hoy estoy brava. Y David está chupando. Vamos, 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 vamos. Análisis de incompatibilidades varias. ¿Por qué? ¡Arias! ¡Arias! Extra. Extra. Hay un extra. El doctor indica que estamos en la mitad del estudio. El extra es él se va para la USA. Le salió una oportunidad en el departamento de mercadeo de la multinacional, donde trabaja en Illinois, en Illinois. Ella ya hay dos veces y le han negado el papel. ¡Ay, no! Vete tú, me esperas hasta que me den la visa. Me esperas, ¿sí? ¡Uy, adiós! ¡Juicioso! 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 Nueva Zelanda, ¿qué pasa? No, Nueva Zelanda es un país muy juicioso. ¡Juicioso! ¡Juicioso! O sea, la chica que queda enamorada y destrozada, ¿qué? Nueva Zelanda es pena de muerte salir con una mujer de Nueva Zelanda. ¡Ah, entiendo! Los hombres de este programa han pedido que no hablemos de ellos. ¿Yo? Sí. ¿Por qué? ¿Quién es Karen? ¿Los hombres? ¿Quién dijo Karencita? Yo no. ¡Ay, yo quiero saber quién es! ¿Quién dijo eso? ¿Quién es qué? ¿Quién dijo eso? Yo no he dicho eso. ¿Qué? Ustedes dos dijeron que tenían problemas cuando hablaban de su vida. Ah, pero eso no significa decir que no hablemos de nosotros. Que hay unos comentarios que nos generan problemas. Por ejemplo, Karen dijo que yo prendía un porro de vez en cuando y ahora mi mamá me llama cada hora. ¡Análisis de incompatibilidad! ¡Varias! ¡Áreas! ¡Varias! ¡Áreas! ¡Top número 5! Ella es lectora oficial, columnista de periódico y crítica de escritores. Él solo lee memes vulgares en Facebook. ¡Ay, no! ¡Mira qué risa! ¡Mira, mira! ¡Ay, pero no me parece tan incompatible! ¡Son gustos! ¡No! ¡No puede leer! ¡No puede leer! ¡No puede leer! ¡No puede leer! Desde que cada uno lo espera. Sí, sus espacios, ella lee solita mientras él se burla. ¿Qué estás leyendo ahí? Las crónicas de... ¡No, mira, mira! ¡Este codo parece una nalga! ¡No hay compatibilidad! ¡No hay! ¡No, pero no es tan grave, no es grave, no! ¡No hay! Yo creo que sí es grave. ¡Análisis de incompatibilidades varias! ¡Arias! ¡Arias! ¡Top número 4! Él es pet lover, amante de César Millán, animalista de los perros, tiene 3 y es paseador de mascotas por hobby. Ella es Karen Pinasco. ¡Ay, no! ¡Súper empatí! ¡Ay, pero por qué! ¡No me hagan eso que la gente cree! Yo le tengo miedo a los perros por algo muy particular que me pasó. Y la gente cree que las personas que no gustan tanto de los perros son malos seres humanos. ¿Pueden, por favor, no dejarme esa imagen? Él lo dijo como si yo dijera que los que tienen niños son malas personas y no, pues cada quien tiene su suerte. Yo lo respeto, lo súper respeto a los que tienen sus niños. Y a Niko, puedes estar dándole una patada porque se te acercó mucho. Así como Karen respeta a los que tienen mascotas, yo respeto a los que tienen hijos. Ella es Karen Pinasco. Gracias, gracias, David. ¡Análisis de incompatibilidades varias, por favor! ¡Arias! ¡Señor de los números! ¡Arias! ¡Top número 3! Ella es discreta, prudente, reservada y un toque elegante. ¡Ay, qué lindo! Él hace seco con la puerta abierta. ¡Ay, qué asco! ¡No! ¡Súper incompatible! No van a hablar nada. Yo voy a confesar que sería muy incompatible para eso. Yo siento que todos deben tener su momento de privacidad. Yo con una persona cochina no puedo. Exacto. Eso es. Todos deben tener su momento de privacidad por más confianza que se tenga. Eso es correcto. Todos tenemos derecho a nuestra privacidad. Eso es correcto, David. ¿Tiene pinta de que cuando coge confiancita va al baño con la puerta abierta? ¡No, ni riesgos! ¡Bájale! ¡Ni riesgos! ¡Es lo mismo! Eso es distinto. ¡Es lo mismo! Con mucha confianza ya en una pareja casada hace años. ¡Es lo mismo! Un peito en la cama a las 10 de la noche no tiene nada que ver. De resto, ninguno de los dos debe saber a qué hora se hace seco. ¡Ya hiciste! ¡No me di cuenta! ¡Qué veloz! Así es. Análisis de incompatibilidades varias. ¡Arias! ¡Soy de los números! ¡Soy de los números! ¡Soy de los números! Ella, a ella, le gusta la playa, el Caribe, echarse al sol, largas caminadas. En el trópico, largas, comer pescado frito tirada en la arena. Él es David, insolándose de pava. ¡Oye, esa sería mi más incompatibilidad! ¡Qué calor, no! ¡Incompatibles! ¡No, incompatibles! ¡Qué calor! ¡No, yo voy a ver! ¡Más de media hora! ¡Sí! ¡Uy, Dios! ¡No, cariño y pollo incompatible! ¡Para la sombrita, por favor! ¡No! ¡Vámonos de aquí! ¡Hay una extra antes de iniciar! ¡Extra! ¡Antes de finalizar! ¡Extra! 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 ¡Hay una extra! ¡Hay que nos corte el internet! ¡Ay, sí! Ella empieza su vida. Tiene ganas de comerse el mundo. ¡Ay, qué bueno! Está llena de amigos contemporáneos. Él es un jubilado que se quiere acostar a las siete a ver las noticias. Eso me pasa. Pero ¿tiene mucho dinero para patrocinarle a ella sus sueños? Sí, sí, sí. Pero no le gusta que ella se vaya. ¡No! 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 ¡No es lo único! ¡No, no! Pero le gusta que se vaya. Viene el primero. Necesitamos un corte seco. Inmediato. ¡Ay, qué burrada! Para evitar los haters que están en Twitter. También lo puedo regañar en canción, ¿o yo? Sí, señor. ¿Ah, sí? Hoy es viernes de Recursos Humanos. Maxi, me arriesgo. Hoy es viernes de Recursos Humanos y la doctora Diana está atenta. Maxi lo dice y se le cae el internet. Ah, sí, sí. Se me puede caer, pero sobre todo porque veo a Twitter lleno de haters hoy. Atención. Análisis de incompatibilidades varias. ¡Aria! Doctor de los números, cántelo ya. ¡Cántela! Número uno. Ella lucha por la igualdad, la equidad, el calentamiento global, los derechos de las comunidades marginales, las mujeres, una sociedad más sostenible con el ambiente. Bien. Él, él es seguidor del político aquel inconmesurable. ¡Inconmesurable! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!